Solo tú te caes y sientes que nadie te respalda Te haces el fuerte por orgullo pero dentro tuyo algo falta No pones en la balanza lo que tienes contigo por tu misma inseguridad Perdiste buenos amigos, no fue culpa del destino Tampoco de que estaba malo tu camino Solo porque huiste, solo porque quisiste Ahora te das cuenta de todo y te pones triste La vida no te puso nada de eso Fuiste tú que no supiste levantarte de ese tropiezo No te viste el espejo, no viste tu reflejo Ahora lloras pensando cómo será cuando sea viejo Un día tomaste en cuenta lo que tenías Y piensas que no tienes días de alegría No imaginaste que sufrirías con lo que dejaste huir Sentiste que tu alma solo quería partir Te sientas y piensas que a nadie le importas Y por eso ves y notas que la vida se hace corta Llega el momento que dice que no puedes más Pero no dejes que la vida te matea A ella le debes ganar Debes olvidar cada segundo de momento malo Que te hicieron sentir lo peor del mundo Solo estás ahora tú y tu soledad Donde tú puedes buscar tu propia realidad Sientes que no hay amor, que todo se esfumó Que tu familia ni amigos en ti creyó Maldita rutina en desastre se convierte En algo que separará a toda la gente Sientes que no hay amor, que todo se esfumó Que tu familia ni amigos en ti creyó Maldita rutina en desastre se convierte En algo que separará a toda la gente Aún tienes preguntas sin respuestas Y llegaste a pensar que la vida es solo una apuesta Preguntando también para qué respiras Si tu vida la quieres convertir en un alma suicida Y tú encerrado en tu ideal Con los ojos pendados manteniendo tu vida No viendo la realidad Solo esperando la solución Sentado en una silla Lo que contemplaba no era algo que querías ver De tu gente te alejaba y comenzaste a caer Te apoyaste con la droga No vengas con eso ahora Si sabes que eso te acorta la suena Queda tiempo para poder arrepentirte De recuperar todo aquello Que perdiste poder tener Lo que te hace falta es el cariño Y desde hasta ahora volver a ser como un niño Sientes que no hay amor, que todo se esfumó Que tu familia ni amigos en ti creyó Maldita rutina en desastre se convierte En algo que separará a toda la gente Sientes que no hay amor, que todo se esfumó Que tu familia ni amigos en ti creyó Maldita rutina en desastre se convierte En algo que separará a toda la gente No puede ser cierto Separar familias así Separar a un pariente de otro A un amigo de otro A los hijos de sus padres A los jóvenes de los viejos Estaba horrorizado Maldita rutina en desastre se convierte En algo que se enamora Estaba horrorizado Maldita rutina en desastre se convierte En algo que se enamora Maldita rutina en desastre se convierte